Hola, amigos. Hola, amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. Este miércoles 13 de septiembre de 2023 les presento las mejores probabilidades y guías que existen para las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para ganar chance y lotería con la lotería del Meta, Valle y Manizales. Empezamos. Lotería del Meta. Resultado anterior, 77-27. Últimas cifras más demoradas en salir, 3, 5, 9, 2 y 6. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería del Meta, el número 77-27 y la fecha en que estamos jugando, 13 de septiembre de 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar 45-73, 30-93, 14-75, 85-19, 46-62. Y los números siguientes téngalos en cuenta porque también tienen muchas probabilidades de salir. Lotería del Valle. Resultado anterior, 30-71. Últimas cifras más demoradas en salir, 5, 4, 3, 7 y 2. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería del Valle, el número 30-71 y la fecha en que estamos jugando, 13 de septiembre de 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 21-55, 96-35, 45-54, 01-43, 24-97. Y los números siguientes los van a tener en cuenta porque también tienen muchas probabilidades de salir. Lotería de Manizales. Resultado anterior, 50-08. Últimas cifras más demoradas en salir, 6, 0, 1, 2 y 4. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería de Manizales, el 50-08 y la fecha en que estamos jugando, 13 de septiembre de 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 98-96, 29-86, 14-90, 88-61, 91-42. Y los números siguientes tenganlos en cuenta también en sus apuestas porque tienen muchas probabilidades de salir. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que se suban videos en este canal. Agradezco a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que te lleguen las notificaciones cada vez que te lleguen las notificaciones. Y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance, Masi Chance y Super Astro. También agradezco la atención prestada así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.